¿Qué onda, manita? ¿Cómo andan? Enrique Pequenas de Vicio Games, aquí con un nuevo video y ando con mi compita Lushan que ya tiene rato que no nos vemos. ¿Qué onda, banda? Aquí andamos, seguimos vivos. Tal vez no en el Yugi, pero sí en la vida. Sí, ya. Se van rifando como todo el maestro y pues hoy tenemos un unboxing de 20 sobrecitos de jueves que me dieron en el último regional de la Ciudad de México allá con Monster Spring. Entonces, aprovechando que está aquí, le dije, güey, ¿no quieres abrir sobres? Me dijo que sí. Entonces, vamos a ver qué nos sale. Manos de la suerte. Acompáñenos. Bueno, manita, aquí tenemos nuestros sobrecitos. Tenemos 20, así que 10 y 10, ¿o qué pa? No, 10. ¿Son 10? Sí, son 10 aquí. Entonces, empezamos. De mi lado, a ver qué pedo. Tengo fe, banda. Recuerden que este es el año de la fe. Es el año de la fe porque voy a abrir todos los sobres que me den. A Toffees, la vida del pantano. Ah, vale un Baldrick. Al menos algo que vale 30 varos. Acá ya se abrió, ¿ves? Dice el click que tengo manos de suerte. Sí, la verdad, tal vez, si se ríe para quien me puede. Un barquito. Por ahora. Aquí están, aquí están. Muy pedo. Tengo fe, banda, tengo fe. A ver, tenemos círculos de la cerdas, afeitos señalados, suspensos a la casa, a la volantis, ceci, que los señalados. Y tengo. Uno más. ¿De qué quieres que salga el RIT, la verdad? La neta, Starlight o Cachitiratesis. Ahora, ahora, ¿qué? Como que alguien quiere que juegue Plunder, ¿no? Sí, no. No, 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 no. Algo, algo vendible, la neta, para, hay que pagar renta. La neta, sí, está caro alimentar dos gatos, afectados señalados, bien de abismo, centro de caos, gran insecto definitivo. La fe, no, no está, no está jalando. Va a cuatro, vamos a empezarlo, vamos a empezar. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Apovis también. A ver, siguiente. Indocador Galáctico, despliegas a la casa de Volantis, su monita Carran, el Préspicaz. No, pues sí. ¿Dice que? Bueno, nada. Es para Arequip, de rampas antenas. A ver, Windows, ocagan y sobra. Por favor. Veamos qué salió. Está el caos. Orgullo durero. Nada. Los Gold Pride se van a poner buenos. Esto sale siempre. Vamos, vamos, vamos. Modo fe, bandada, modo fe. Son monita roduría de insectos que pueden caos, sufrir con el insectador. Y tenemos un... Bear Graham, Emperadora Corazón del Bosque. Este igual no... Bueno, primer ultra, pero no, no está chida. La secundidad. Destroza unos sobres desde tiempos inmemoriales. En lo mundo. Crención. Círculo. Una más para la carpeta de foyers que nos sirva. Abro otro. Sí, 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 sí. Estaba leyendo. Este moro no está tan pendejo, ¿eh? Para el explantado de insectos. Es un boss monster relativamente competente. Es un boss. Ahora, este se siente grueso. Sin albur. Sin albur. Ok. A ver. Sí. Oh, sí, 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 sí. No, maman, les digo que este güey sí tiene mano santa. Esas cosas no valían hace un mes, pero ahora ya valen como 15 dólares. Entonces, bueno, ya. Seria monstruo. 300 pesos. Ya me voy a mi casa, va, ahí nos vamos. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver los dos. Tengo fe, bandera, tengo fe. A ver, vamos a ver. Un citro delicado. Ninja verde. Y, a ver, a ver, vale. Lo único común que vale dice mi balde, pero está, está chido. Digo, al menos es un set que tiene una común que vale como 30 barros, ¿no? Y casi molar, trada del tiempo fotónica, microespejo, griski, creación y medio, orgullo dorado, en fin de tus motores. Y va a fin. Sacamos una sequeta, no, no. No, una sequeta llena de un trado. Tal. Tal vez no. La fe me rica el día de hoy. No, ya rica. Sí. Una pareja de arsas. Ah, mira, mira, otra. Oh, tu orgullo dorado. Ah, single pride, la weón. Esos, esos están subiendo, así que, uff. Vamos a ver. Qué bonitos. Llevamos dos ultras, una secreta. Todavía, todavía, tengo fe, banda, tengo fe. Cash tira, le prospejo lishki, terror guerra, cash tira, aerolantis, aerolantis, arsastlería, chido, a la mitad. Ni modo. Me acuerdo que una vez en mis sobres de F.O.S. ¿Cuándo fue F.O.S.? Había un sobre que estaba mordido de acá arriba. ¿Me lo querías? Y lo estaba andando a venta y todo el mundo lo aventó. Entonces, yo lo cambié por uno de los que nos iban a dar a nosotros. Y en ese tiempo salió un Shee en Ultra. Digo, Ultimate, primera. Él es de sobre. Me ha dado. Oh, no, banda. Me quedan dos sobres, no lo menos. El modo fe está fallando. Pero señalados, que si me lo haré, te rogar a Cash tira, sería el gishki. A ver si este se rifa. No lo siento tan grueso. Tengo fe en la secreta. No. No sé. Ah, ese está bien, verdad. Y el actico libo. Es la onda. Y último, sobre. ¿Ya te quedó uno? Sí. Ah, bueno. Tengo, tengamos fe, banda. De modo fe. Pareja de haces, que a simular el dragón del abismo de la escada, no. No se rifó, pandillera. El último de este lado. Soplenle, banda. Soplenle. Para que se vaya la mano viva. Tengo fe, banda. Tengo fe. Vamos a hacerla en emoción. Un mineral intimidante, esa te la robo. Sí, agrícate. Parejere, dices. Casi odio dinero. Ah, tiene la mezcla. Ahí está. Puedo ser peor. Nada más es una secreta. Pero bueno, es una de las que valen un poquito. Pues bueno, banda. Este fue el unboxing de Foto de Hapernova. Con sobres de juez. Todo chido. El Ocean tiene buena mano. A veces, pero sí. Y eso nos va, tal vez, próximamente. A la bandita de Guadalajara. Por ahí los voy a estar visitando. Acuérdense que tengo proyectos paranormales. For a free. Entonces ahí estaremos. Gracias por la promoción de Twitter. Sí, ahí nos vemos en el Conti Perro. Ahí en el Conti sí estaremos.